...electoral porque continúa el proceso de postulaciones para las elecciones presidenciales del año 2024. Por parte de las organizaciones con fines políticos para la elección presidencial 2024. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, buenas tardes. Saludo a todos los integrantes de las organizaciones con fines políticos. Saludo a sus candidatos, su candidato y a todo el pueblo de Venezuela. Que está pendiente pues de esta gran jornada presidencial que comenzó hace menos de un mes. Y que se ha llevado cumpliendo todo lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa legal y reglamentaria del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Uno de los cinco poderes que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y nos llena pues de orgullo ser venezolano y tener el mejor sistema electoral del mundo. Y por supuesto nos complace que ustedes cumplan todos los requisitos que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y a informarles desde aquí a todo el pueblo de Venezuela y el mundo que está pendiente de esta jornada. Que desde hace, aquí la misma constitución establece desde hace seis años que este año hay elecciones presidenciales. Y tendremos pues todo lo necesario por parte del poder electoral para que los venezolanos y la venezolana puedan cumplir con el ejercicio del voto. Y profundizar cada día más la democracia en nuestro país que ha sido ejemplo para todo el mundo. Y esta participación de ustedes enriquece sin lugar a duda este proceso electoral presidencial que se llevará a cabo Dios mediante el próximo 28 de julio. Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo del Consejo Nacional Electoral. El rector y doctor Juan Carlos del Pino, el doctor Juan Carlos del Pino, el doctor y rector Parica, el doctor y rector Conrado. Pérez, todo el consejo nacional y electorado, todos los rectores están presentes aquí en el día de hoy. El doctor y rector Gustavo Vizcaíno, la doctora y rectora Ana Julia Niños, la doctora y rectora Aura Rosa Hernández, la doctora y rectora Antonieta de Estefano, el rector y rector y rectora Fabio Zavarse, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, el doctor Antonio Menese, la doctora Cami Montilva, el ciudadano doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, la ciudadana doctora Neldis Alayón, directora general de auditoría del Consejo Nacional Electoral, la ciudadana doctora Isabel Reyes, secretaria de la Junta Nacional Electoral. La Junta Nacional Electoral es el órgano del Consejo Nacional Electoral que es encargado de llevar el proceso electoral, no sólo hasta el 28 de julio, sino días o meses siguientes. Desde aquí, desde esta dirección es donde se coordinan todas las actividades de este proceso electoral, conjunto con las otras direcciones, como es la dirección que preside la doctora Rosalba, que tiene que ver con el registro, que está abierto el registro electoral. Hasta el 16 de abril, todos tenemos oportunidad de cambiar de residencia en estos momentos y de inscribirse los que no están inscritos. Tenemos esta oportunidad brillante, no esperen hasta el último día, vamos a hacerlo con la prontitud necesaria para que no vengan después ningún tipo de lamentación. Tenemos suficiente tiempo para acudir a las plazas, a cada uno de los sitios que han venido saliendo en la página web del Consejo Nacional Electoral y hay una serie de máquinas itinerantes que van a estar, por ejemplo, estos días de Semana Santa en sitios como algunas playas, algunos centros cercanas, algunos centros pues también religiosos, el Ávila, donde suben muchos caraqueños en estos días de Semana Santa. Bueno, ahí estará cerca una máquina para que puedan ejercer y poder hacer cualquier cambio de residencia o inscripción. Por supuesto, los directores, los organismos con fines políticos, le agradecemos y los medios de comunicación. Es importante, fíjense, que esté aquí el director, el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, el doctor Escaulisi y la doctora Layón, que son la encargada, la auditora, porque son los que, esas direcciones, son las encargadas de verificar el estatus de cada uno de los aspirantes a presidente de la República o presidenta de la República. Ellos verifican a través de los órganos de seguridad, de los órganos judiciales, de la fiscalía, si hay alguno de ustedes que tiene algún tipo de impedimento o tiene algún tipo de proceso judicial que pueda impedir ser candidato. No que, como dicen algunos, están prohibiendo que ejerza su derecho. No, lo pueden ejercer. Lo único que, siempre que haya alguna restricción, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, están estos organismos que son los encargados de hacer la investigación para que el candidato, por ejemplo, que se traen ustedes aquí, que ya ha pasado toda esa serie de revisión, pueda estar aquí cumpliendo con ustedes organizaciones con fines políticos. Siguiente punto. Bueno, muchas gracias por estar presente. Siguiente punto, ciudadana y directora. A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano José Dionisio Brito Rodríguez, al cargo de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional Electoral. Organización con fines políticos adherentes, Venezuela Unida, B.U. Bien, continúa este proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral, precisamente para entregar esta planilla ante la sede del CNE, cumpliendo con los requisitos y normativas que establece el Consejo Nacional Electoral, sobre todo amparados en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que estipula este tipo de procesos. Recordemos que el sistema de postulaciones en nuestro país es automatizado. Ya las organizaciones con fines políticos han, pues, inscrito los datos dentro de este sistema de postulaciones. El sistema le emite una planilla, la cual consignan ante la Junta Nacional Electoral, que es el proceso que estamos observando desarrollándose en este momento. Muestra la planilla, precisamente, de postulación, donde postulan a José Brito como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024. Observamos en este momento al autorizado por la Organización con Fines Políticos, saludando a los miembros, a los rectores principales del Consejo Nacional Electoral. La Junta Directiva también presente en estos espacios para cumplir con este proceso de postulaciones que se desarrolla en nuestro país, que inició el día 21 de marzo y está previsto que se desarrolle hasta el día 25. Unidad Visión Venezuela, UVB. Ahora le corresponde al autorizado de la Organización con Fines Políticos, Unidad Visión Venezuela, quien también se suma a postular a José Brito como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024. Hay que destacar que luego de presentar esta planilla ante el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral tendrá cinco días para pronunciarse si admite o rechaza esta postulación. Son parte de los requisitos, de las normativas que establece el Consejo Nacional Electoral. Es parte del proceso de postulaciones que se desarrolla en nuestro país. Observamos en este momento, ya muestra su planilla, ya ha sido consignada ante la Junta Nacional Electoral. Este procedimiento, además de realizarse en la Junta Nacional Electoral, también se puede realizar a través de las juntas regionales del Consejo Nacional Electoral. Observamos en este momento el saludo a las autoridades. Ya ha consignado la planilla, ya se ha realizado este proceso de postulación por esta Organización con Fines Políticos. Organización con Fines Políticos Primaria, Primero Venezuela, TV. Ahora le corresponde a la Organización con Fines Políticos Primero Venezuela postular a José Brito como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024. Es el desarrollo de este proceso de postulaciones que ha sido amplio, que ha sido plural, que se ha desarrollado desde el día 21 en nuestro país. Ya diversas organizaciones con fines políticos desde el día 21 se han dado cita en estos espacios para consignar estas planillas y precisamente postular a sus candidatos. Escuchábamos hace pocos minutos también al presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, haciendo referencia también a lo que corresponde al registro electoral. Recordemos que hay oportunidad hasta el día 16 de abril de realizar la inscripción en el registro electoral o de actualizar sus datos en cualquiera de los puntos que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para que la población venezolana pueda inscribirse o actualizar los datos. Mencionaba también que hay 900 puntos itinerantes habilitados en todo el territorio nacional, sobre todo en sitios de esparcimiento público, para que el pueblo venezolano pueda realizar este procedimiento. Ahora le corresponde a la persona que se está postulando como candidato a realizar su intervención ante la sede del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes a todos los presentes, comenzando por el ciudadano presidente, por supuesto y demás miembros del poder electoral de nuestro país. También queremos hoy enviarles desde aquí un saludo caluroso, fraterno, a todos los miembros y recursos humanos de una institución tan valiosa como es el Consejo Nacional Electoral. A ellos nuestro testimonio de solidaridad y de reconocimiento, a todo ese esfuerzo que siempre hacen para brindarnos la oportunidad que tenemos como venezolanos de seguir consolidando la causa democrática. A nuestro pueblo decirle que hoy, como lo hicimos el 5 de enero del año 2020, a través de un movimiento que insurgió precisamente en la búsqueda de una visión profundamente nacionalista, con unas banderas de lucha muy claras, que enarbolamos miembros de aquella rebelión de las regiones, que dio paso a lo que hoy para nosotros es un orgullo, un movimiento político que se consolida en el devenir del tiempo y que con ese compromiso y que con ese compromiso y esa visión que insurgimos, hoy estamos aquí cumpliendo con un deber constitucional, con un derecho que tenemos de elegir y ser elegidos. Por eso nosotros nos sentimos sumamente satisfechos que esas banderas y esas causas que nacieron allí con un propósito de consolidar el pluralismo político, de consolidar la causa nacionalista, el entendimiento, pero sobre todo el voto y la ruta electoral como la expresión de la gente, de los ciudadanos, como la voz del pueblo. Hoy venimos aquí a asumir ese compromiso. Todos nuestros militantes, simpatizantes, a lo largo y ancho, bueno, con una propuesta para participar activamente en lo que va a ser ese proceso histórico convocado por el poder electoral el 28 de julio y por supuesto apoyar a nuestro abanderado junto a nuestras organizaciones aliadas que no tenemos ninguna duda de que el 28 de julio juntos podemos renovar y cambiar a Venezuela. Feliz tarde y muchísimas gracias. Bien, continúa este proceso de postulaciones. Ya ha sido postulado José Brito como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024 por tres organizaciones con filas políticos presentes en estos espacios. Ahora sí vamos a escuchar la intervención de José Brito, quien ya ha sido postulado como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024 por tres organizaciones con fines políticos que ya han cumplido con los requisitos que establece el ente electoral. Bueno, feliz y bendecida tarde. Saludos, señor presidente del Poder Electoral, doctor Luis Amoroso, doctor Juan Carlos del Pino, doctor Arrozal Bajil, doctor Carlos Quintero, doctor Aymen Ogal, por supuesto, doctor Parica, doctor Conrado Pérez y el resto, por supuesto, doctor Vizcaíno y el resto de los rectores que conforman este poder electoral. Quiero comenzar, bueno, dando gracias a Dios, esta mañana me decía un viejo amigo de carretera, cuando hace 11 años llegué como Nobel Diputado a la Asamblea Nacional, que les confieso que la primera vez que ingresaba al recinto del Palacio Federal Legislativo fue cuando me vine a juramentar por vez primera como parlamentario electo por el circuito 1 del estado de Anzuategui. Y él me decía, fíjate donde has llegado, hoy, aquí, como candidato presidencial, un hombre que viene de donde hay monte, cadillo, pajapelúa y jala para atrás. Y yo le decía, sí, hermano, a veces la vida nos depara algunas consecuencias favorables o no, pero esas consecuencias favorables o no vienen también por los riesgos que tomamos y por las decisiones que podemos tomar. Nosotros siempre hemos hablado desde el corazón para la razón. Quiero saludar y agradecer a mis hijos, María Eugenia, Isabela, Camila, Leonardo, José Ignacio, el menor, hoy dos de ellos no están aquí. Mi hija que está a punto de hacerme abuelo por segunda vez y que allá está pendiente. Mi hijo Sebastián, que la vida hace apenas dos meses le puso una dura prueba de salud, pero yo sé que hoy, papá, por ti, por Venezuela, damos este paso. Bueno, de verdad que llegar aquí es hablar de la Venezuela que nosotros anhelamos y soñamos. Nosotros que venimos de esa rebelión de las regiones, de pregonar la renovación y el cambio, de reinstitucionalizar el país, de repolitizar el país, cuando vemos la andanada de adjetivaciones y descalificaciones y el zoológico en el cual han convertido el ejercicio de la función pública y de la política que no escapa del escenario y del ecosistema de nuestra sociedad, decimos, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Por Venezuela vale la pena mil y un millón de veces. Aquí venimos a poner acento, y como yo decía, en un compañero de años de lucha, que es mi compañero, bueno, Johnny, tiene 20 años caminando conmigo y el que me maneja, y de verdad, 20 años, y de verdad, que hace unos días le decía, Chupi, y yo le decía, Johnny, ¿para dónde vamos? Y él me respondía, para Miraflores. ¿Para dónde vamos? Para Miraflores. Y yo le decía, nosotros, cuando la Asamblea Nacional, que algunos dijeron que no tenía facultad para abrir un proceso de diálogo democrático, para que todos los factores pudieran hacer una propuesta de calendario, porque el ente facultado para establecer el cronograma es el Consejo Nacional Electoral. Y fuimos convocados, más de 46 organizaciones con fines políticos, y nosotros la fecha que dimos, bueno, una fecha que dimos ahí, 28 de julio, nuestros técnicos electorales la colocaron, y nosotros decíamos, bueno, la pegamos, pegamos la primera, el primer round, esa es la fecha, 28 de julio, y pegaremos el segundo round, cuando desde adentro, desde la Venezuela profunda, que sufre y que padece, dirá, si entonces pasaremos de la Avenida Urdaneta y llegaremos allá, ahí, a hablar y a trabajar para el pueblo y por el pueblo. Ahora, ¿llegar para qué? Es la pregunta. Yo veo algunos que se manejan en la antípoda del anti, del contra, y navegan en esa antípoda, del anti y del contra, y allí se obtienen prebendas, pero yo no veo a nadie hablándole de un plan al país, un plan para salvar a Venezuela, un plan para reconciliar a Venezuela, un plan para reconocernos como venezolanos, y por eso, lo primero que establecemos, es que tenemos que entender, que no podemos confundir diferencias con odio, no podemos confundir, la necesidad de justicia con venganza, yo soy nieto, de un hombre que fue preso político, mi abuelo, Gaspar Rodríguez, cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, unos amigos lo fueron a buscar, y lo llevaron a la seguridad nacional, le decían a Gaspar, ahí están tus torturadores, tus esbirros, y él fue y los vio, y le dijo, García, García, ¿sabes quién soy? Sí, Gaspar Rodríguez, perdóname Gaspar, yo sé que quedaste con esas manos fracturadas, por las torturas, que te pude proferir, perdóname, y los amigos le decían, mátalo, fusílalo, y mi abuelo dijo, no, a un hombre vencido se le respeta, así no te haya respetado, así fui formado yo, al calor del respeto, al calor de la lucha, al calor del combate, al calor del debate, y eso es lo que le proponemos a Venezuela, abrir la oportunidad, la oportunidad, de encontrar una salida en este país, yo veía, hace unos años, un spot, de campaña, de Brasil, por cierto, del actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, la primera vez, que pudo, de tantas, que se lanzó, pero la primera vez, que obtuvo la presidencia, y era un joven, que estaba a un estrado, como yo, ante un acto de agravación, en una universidad, brasileña, y todos sabemos, que el estudiante, con el mejor promedio, es el que tiene el privilegio, de poder dirigir, el discurso de orden, y él decía, hoy yo les hablo a ustedes, por haber sido el mejor, de esta promoción, pero yo quiero decirles, que vengo del cerro, que vengo de las favelas, donde habían mejores que yo, más audaces que yo, con más ganas que yo, pero es un tema de, de oportunidad, y eso es lo que nosotros, le queremos hoy brindar, a Venezuela, oportunidad, la oportunidad, de cambiar en paz, con tranquilidad, con sosiego, y ese plan B, habla de la venezolanidad, de recuperar, y rescatar la venezolanidad, yo me desmarco, de aquellos que hablan, y dicen, no inviertas en Venezuela, yo lo que digo es, vamos a invertir, en Venezuela, yo les propongo, señor presidente, señor presidente, de la asamblea nacional, y rectores que están aquí, propicien debates, pero debates respetuosos, porque yo quiero, en ese debate, aprovechar la oportunidad, que todos los que hoy, presentamos nuestro nombre, para que el pueblo decida, podamos debatir, entre otras cosas, por ejemplo, un acuerdo energético nacional, donde nosotros, le digamos al mundo, sobre todo, a los principales socios, los que hoy, pelean, con Venezuela, los que hoy, imponen sanciones, contra el país, hermanos, para pelear, se necesitan dos, y nosotros, lo que creemos, es que, ese acuerdo energético, nacional, podemos convertir, a Venezuela, en el surtidor confiable, pero también, dejar ese modelo, rentista, y extractivista, fracasado, y pasar a ese modelo, de convertir, a Venezuela, en el gran emporio, en el gran eje, petroquímico, de América Latina, señores, ¿hasta cuándo, seguimos vendiendo naranjas, cuando podemos comenzar, a vender, jugo procesado, de naranja, mientras un barril, de petróleo, oxida, en 65 dólares, una tonelada, de resina epóxica, vale 3 mil dólares, les pregunto, cuál es el negocio, seguimos entonces, vendiendo barriles, de petróleo, o convertimos, a Venezuela, en el gran eje, en el gran emporio, petroquímico, de América Latina, para dar un salto, adelante, para recuperar los recursos, para ser invertidos, en ese pueblo, que sufre, y que padece, de esa Venezuela, de donde vengo, pero también, hablar de la economía humana, yo que soy diputado, que veo tantos discursos, y que veo hablar, del índice de Gini, que veo hablar, del crecimiento económico, yo me alegro, que el Fondo Monetario Internacional, hoy diga, que el crecimiento económico, lo proyectan, entre 4.5 y 5%, yo me contento, cuando veo, que el sector empresarial, dice que puede ser, de un 10 y 12%, y yo, trabajo, porque sea, de un 20, 25%, pero de verdad, me pregunto, de que sirve, un crecimiento económico, que no se traduce, en el bolsillo, de las venezolanas, y los venezolanos, la economía humana, se trata, de un modelo, desarrollado, por venezolanos, para Venezuela, es poner acento, en el hombre y la mujer, y que no siga siendo, la cifra lo importante, que carrizo nos importa, en las cifras, si eso no se traduce, en ese bolsillo, de las venezolanas, y los venezolanos, para que puedan comprar, lo que quieran, cuando quieran, y donde quieran, y yo no pretendo, aquí venir con cobardía, voy a hablar de frente, y voy a poner un tema, que es muy polémico, las prestaciones sociales, y la seguridad social, en el país, hay que copiar, los modelos exitosos, yo creo, en una seguridad social, y en un sistema, de pensiones, soberano, al estilo, del sistema, de pensiones, y el fondo soberano, noruego, yo creo, que hay que comenzar, a debatir, sobre la pertinencia, de las prestaciones sociales, quien las cobra, cuando las cobra, y el que pueda cobrarla, no le alcanza, ni siquiera, para comerse, un perro caliente, en cualquier esquina, de esa Venezuela profunda, que sufre, y que padece, entonces, vamos a quitarle la excusa, a unos y a otros, al público, y al privado, vamos a quitarle la excusa, de la bonificación, del salario, y al privado, de que eso incide, en las prestaciones, yo quiero ver a mi gente, cobrando, mil dólares mensuales, y que ese fondo, de pensiones, establezca, que hagamos, un aporte inicial, y que ese fondo, sea un sustentable, y que cada mujer, y hombre, a su edad, de jubilación, pueda jubilarse, con el 70%, es decir, 700 dólares, y que se ha indexado, a la inflación, y eso es posible, eso está contemplado aquí, en este plan B, eso está contemplado aquí, en esta Venezuela, yo de verdad, ciertamente, les digo, si algunos, me preguntan, y me han preguntado, periodistas, fablistanes, hermanas, y hermanos comunicadores, brito, y de todo lo que planteas, ¿cuál es la principal garantía, que tú le das al país? La principal garantía, bueno, es decirle, no es solamente, señalar, como algunos dicen, que si estoy habilitado, o no, no, la garantía, es la paz, la garantía, es la tranquilidad, la garantía, es el reconocimiento, la garantía, es no confundir diferencias, con odio, la garantía, es no confundir, la necesidad de justicia, con venganza, esas son las garantías, que le doy, porque les voy a decir, es de iluso, pensar, que hoy, los que son gobierno, van a venir, y se van, y van a abrir los brazos, para que venga yo aquí, a decirles, en lo que salga, este fusilo, en lo que salga, este extingo, los que hoy son gobierno, la cúpula, que hoy es gobierno, seguirá, bueno, haciendo política, y nosotros, haremos un esfuerzo, para ser nosotros, los que le digamos a ellos, vean, así, así es que se gobierna, de verdad, pero a esa cúpula extremista, que le plantea sanciones, al país, que sanciona, al pueblo, que sanciona, al pobre, que sanciona, al depauperado, que ellos no lo conocen, porque hay un cifrinaje, político, que no conoce, el dolor de la gente, que no conoce, el sentimiento, todo de la gente, y por eso, yo me vengo hoy, de donde vengo orgullosamente, con mis alpargatas, con estas alpargatas, para recorrer Venezuela, para llevar una esperanza, para decirle a Venezuela, soy como ustedes, soy pelo malo, como ustedes, vengo y me formé, como ustedes, y les digo, les hablo, desde el corazón, para la razón, les hablo, desde la verdad, a mi madre le preguntaron, Amanda, mi madre María Eugenia, que está allá, con papá Dios, y mi madre Amanda, que me está viendo, madre, cuando el COVID, afectó Venezuela, sabes madre, que a mí me afectó, muchísimo, estuve en terapia intensiva, y aquí estoy con ustedes, cuando volví a casa, dije madre, hay un propósito, bebida madre, seguimos, aquí vamos, y me contaron un episodio, yo aspiré a la gobernación, del estado de Anzuategui, y no fui gobernador, por la mezquindad, algunos decían, es ahí viene, ese alacrán, lo van a destrozar, y no fui gobernador, por la mezquindad, dicen ellos, que fue una sorpresa, ellos llaman al pueblo, al sentimiento del pueblo, lo llaman sorpresa, y me cuentan, que mi madre, dijo, mi hermano, yo le dije que no paren la campaña, mi hermano siguió, y un día, mi madre se montó, y dijo, denme una palomita, y mi madre dijo, quien les habla es Amanda Rodríguez, soy la madre de José Brito, él se va a reponer, muy pronto, y va a venir aquí, solo les voy a decir esto, él no es perfecto, pero sé, porque lo conozco, desde que es un bebé, que les va a cumplir, porque, él habla, desde el corazón, para la razón, yo, le digo, hoy, solo les digo esto, vengo a hablar, desde el corazón, para la razón, vengo a decirle a Venezuela, que puede haber un cambio, con tranquilidad, que puede haber un cambio, en paz, que podemos hablar, de economía humana, que podemos hablar, de la arepa, de la venezolanidad, la venezolanidad, es nuestra arepa, son los tepulles, son nuestras playas, son nuestros ríos, son nuestras montañas, vamos a esa Venezuela, vamos a rescatar esa Venezuela, hay gente que se molesta, cuando la venezolanidad, se pone de manifiesto, hay gente que se molesta, cuando vamos ahora, a la semana santa, y entonces, yo me voy a un río, y me baño en el río, y se molestan, se indignan, algunos, un poquitos, que los consume el odio, pero yo hoy quiero hablarle, a esa madre, y a ese padre, yo soy padre, padre, y le doy gracias, al padre celestial, que aquí están mis hijos, y cuando los veo, digo, no he herado en el mar, ahí están, les voy a decir algo, bueno, les voy a decir, ahí está, un pueblo, que sufre, que padece, que quiere cambio, que desea, que se le hable de una esperanza, que se le hable de una oportunidad, nosotros nos vamos, a ese pueblo profundo, no hablar del anti, no hablar del contra, hablar del plan B, hablar del plan B, que es la oportunidad, una oportunidad para Venezuela, yo quiero, de verdad, finalmente, invitarlas, e invitarlos a todos, a que nos acompañen, en esta lucha, hermanas y hermanos, les agradezco, a los que están aquí sentados, que muchos tuvieron que salir, de, de sus lugares, aquí está la dirección nacional, de mi partido, primero Venezuela, mis hermanos, de Venezuela Unida, hermanos de la vida, mis hermanos, de Unidad Visión Venezuela, a los cuales les agradezco, acompañarnos, en esta gesta, les digo hermanos, vamos, salgan de aquí, vamos, y pónganse las alpargatas, porque los invito a bailar el joropo, el joropo por el cambio, en Venezuela, los invito a todos, los invito para ese cambio, los invito a sembrar esa esperanza, y les digo algo, disculpe señor presidente, disculpe, a lo mejor que me salgo del protocolo, pero yo quiero, que Venezuela, porque son pocas las oportunidades, les quiero pedir a mis hermanos, que se pongan de pie, a mis hermanos, todos los que están aquí, yo quiero pedirle, que juremos ante el país, porque el país nos está viendo, yo los conozco a ustedes, aquí está la dirección nacional, de los 24, de las 24 seccionales de mi partido, y les puedo decir, les quiero decir, como los conozco, y digo como Martí, hasta en los peores casos, digo mi pluma es mala, pero es mi pluma, voy con ellos, y les digo, vamos para el país, sepa, que nos vamos, a poner esas alpargatas, y digamos, juramos ante Dios, juramos ante Dios, que saldremos por las calles, que saldremos por las calles, a decirle a Venezuela, que hay una oportunidad, que hay un plan B, y que nos sometemos, a la voluntad, del pueblo de Venezuela, que viva Venezuela, que viva la reconciliación, que viva la paz, que Dios los bendiga, muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. bien, de esta manera, ha cumplido, con los requisitos, que establece, el Consejo Nacional Electoral, para postularse, como candidato, a las elecciones presidenciales, del año 2024, el precandidato, José Brito, en este momento, saluda, a las autoridades, del poder electoral, entrega, también la planilla, saluda, en este momento, también, a los rectores principales, del Consejo Nacional Electoral, luego de haber cumplido, con la normativa, que establece, el ente electoral, recordemos, que a lo largo de estos días, y desde el día 21 de marzo, diversas organizaciones, con fines políticos, se han dado cita, en estos espacios, también, para entregar, esta planilla, de postulación, de sus candidatos, ante el Consejo Nacional Electoral, observamos, en este momento, a través de las imágenes, de Venezolana de Televisión, lo que ha sido, el desarrollo, de esta postulación, recordemos, que el proceso, de postulaciones, se estará realizando, en nuestro país, hasta el día 25 de marzo, cada uno, de los directoros, directoras, de las organizaciones, con fines políticos, que se han hecho, presente, en el día, de hoy, para apoyar, e inscribir, a su candidato, muchas gracias, por estar, aquí, en el Consejo Nacional, Electoral, uno de los cinco, poderes, que establece, la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, y donde se encuentra, el mejor, sistema, del mundo, muchas gracias, por su presencia, de esta postulación, en nuestro país, nosotros vamos a continuar, en la sede, del Consejo Nacional, Electoral, para llevarles a ustedes, mayor información, con esto, despedimos el contacto, de la ciudad,